¿Cómo así? Ay, me está llamando Ok, alobito, vamos a meterlo en nuestro papel y vamos a contestar ¿Aló? Marina, ¿cómo que es la tercera? Marina, ¿por qué no me responde el teléfono? Mira, yo voy a hablar con tu mamá, si tú no vas a hablar con ella, la llamo yo Mira, déjame yo hablar con ella, pero no te pongas así Hey, lobitos, yo soy Mari, espero que estén súper bien, que se encuentren excelente Hoy, lobitos, estoy muy asustada porque vamos a estar haciendo una broma épica, pero nivel Dios, una pequeñita broma a mi hermano Alex White Porque en su video pasado me hizo una broma me enviándome su pack Sí, lobitos, me envió su pack Esta foto sí está, se la voy a enviar ya, a ver qué dice Uy, Dios mío Alex, tú te envolviste en lo que tú haces, mano, tú me salvaste, yo estoy con mi mamá y me casi O sea, esto me haces, me haces, me haces, me haces, me haces Entonces yo le pregunté a todos mis lobitos y dejé en la decisión de ustedes a ver qué broma le podemos hacer a Alex Porque ni crea él que me va a hacer una broma a mí y yo me voy a quedar con los brazos cruzados No, lobitos, hoy nos vamos a vengar de ese video Y obviamente la broma que ganó fue hacer broma épica de que estoy embarazada a mi hermano Así es, lobito, nos vamos a hacer pasar de que Mari Wolf está embarazada y vamos a tener un pequeño lobito Aparte de Bonnie, obviamente, porque Bonnie también es una lobita Compré una prueba de embarazo que la vamos a estar distorsionando un poquito Y luego me voy a comunicar con él a ver qué está haciendo Espero que me responda porque ustedes se imaginan que yo le empiezo a escribir a Alex Y esté ocupado en una reunión o algo así y no me pueda contestar ¡Ay! Voy a empezar a tener estrés de madre Denle like, así que vamos a modificar esa prueba de embarazo Bueno, lobito, aquí estamos con mi prueba de embarazo Es la primera vez que compro una prueba de embarazo Tener que ir a la tienda, agarrarlo, pagarlo Y la señora viéndome así como que ¡Ay, Bonnie, los anillos! Está embarazada y yo por dentro así como que no me mira así ¡Y es así! ¡Oh! ¡Viene un plastiquito y todo! ¡Abrirlo! Bonnie, esto está durísimo ¡Uy, mira! ¡Es muradito! ¡Ah! Miren, esto trae una pipeta para que tú agarres el pipí y lo agregues aquí una gotita Y ahí te sale positivo o negativo Bonnie, ¿quieres ver si estás preñada? Está demasiado bella esta prueba de embarazo Y ahora, ¿qué voy a hacer para que se vea positivo? Porque tengo que mandar una foto a Alex y se tiene que ver súper real Porque ni loca voy a hacer pipí aquí, quizás ¡No! 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 ¡Es ojo! Esto está complicado ¡Ay! Voy a dañar las uñas por ustedes ¡Listo! Traje mi espátula a ver si puedo abrir esto porque con mis uñas no No funciona ¡Ay, yo voy a abrir esto! ¡Ay, ay! Lo levanté, ya vas, creo que sí se puede ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esto está muy divertido! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Lo lo logramos! ¡Ah, miren esto! ¡Tracata! ¡Ah! ¡Ah, caliente! ¡Vamos a la leche! Dependiente Hueca ¡Ah! Dependiente ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Eh, a ver, entiendo ¡Un c***o! Y loca, hasta prueba en bra... ¡Ay, ya jodí la vaina! Ya va, ya va Me orina, mi embarazo, mi hijo Todo controlado, lo vi Bueno, controlado, controlado o no ¡Tienes nerviosas! Siento que Alex se va a dar cuenta Espero que no se dé cuenta Un montón de aburrida matemática después Super cartuchera Un marcador rojo ¡Uy, uy, que sea rojo! ¡Sangre! Que voy a hacer dos líneas rojas acá ¡Uy, tengo miedo! ¡Miren mis dos rayitas! ¡Sí, lobito! Realmente vamos a tener un lobito junior Estamos embarazados Les tengo una súper dinámica Ahorita algo cambió No les voy a decir qué es Ustedes tienen que descubrirlo Cuando terminan de ver el video Echen para atrás y revisen Qué cambió en este entorno El que lo logre tiene que salir corriendo Escribir en los comentarios qué es Porque le voy a dejar un súper corazoncito Y un comentario súper especial Para esa persona Vayan corriendo y vayan a comentar qué es Así que empecemos con este video ya Bueno, lobito Lo voy a escribir a Alex A ver cómo nos sale esto ¡Ay! ¡Dios mío! Ya, vamos a ver Hola, bebé ¿Cómo estás? Ok, ya lo saludé Tipo, tranquilo ¡Ay, Ale, no me mates, por favor! Es que me estoy vengando No, porque tú agarraste Y me hiciste esa broma Ahora yo te voy a hacer una broma Ni te pido perdón Porque lo que tú me hiciste Esto no se compara Simplemente te voy a engañar Con una prueba de embarazo ¿Qué? ¡Basta! El hermano preocupado De cómo su hermana quedó embarazada ¡Uy! Está escribiendo ¿Qué más, baby? ¿Todo bien? Ay, quiero saber cómo escribirle Porque estoy demasiado nerviosa No sé si decirle que estoy bien Estoy mal Sí, bebé, todo bien Perro, Alex está fajaísimo con el gimnasio Así te quiero ver Ok ¿Estás llegando o ya te vas? Vamos a preguntarle si ya se va Porque si ya se va mejor Que se monte en el carro Y ese asusto lo agarra en el carro O si no, en público Se emociona porque yo estoy embarazada Y empieza a gritar en el gimnasio Porque él es muy expresivo Bebé, te quería contar algo Ok Vamos a empezar esto Ya vamos a clavarlo ¡Durísimo! ¡Diablo, señorita! Ah, ya va saliendo del gin ¡Cunchale, casi! No, bebé No es De preocuparse Bueno, sí Un poco O eso creo No me siento bien estos días El maybe va a decir Que puede ser que sea por la vacuna Porque casualmente Alex se vacunó Los dos días siguientes yo me vacuné ¿Cómo así? ¿Qué tienes? Pues ¡Ay, Dios mío! Estoy demasiado nerviosa Te mandó un señor tomando agua No te he contado Pero en estos días No me ha bajado La que te conté Yo me vacuné también ¿Vieron? Yo sabía que Alex me iba a decir lo de la vacuna ¡Ay, Dios mío! Definitivamente tú y yo Si estamos conectados A nivel Dios Lo de las mujeres ¡Dios mío! Entiéndeme Me da vergüenza decirlo El veriodo Sí, sí, entendí Me tiene mal La menstruación Sí, sí Creo que estoy Embarazada ¡Ay, lobitos! Esto En tu cara ¿Cómo así? Sí Ay, me está llamando Ay, me está llamando No, 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 no Me siento mal ¿Por qué me cuelgas? No, 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 no Me está llamando de nuevo, lobito Miren, Bea, me está llamando de nuevo No, 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 no Bebé, no quiero hablar ¿Qué tipo? ¿Estuviste con ese tipo? ¿Qué tipo? ¿Alguien me puede explicar? Lobito, ¿qué tipo? O sea, no entiendo ¿Por qué te pones a inventar? De verdad ni que fuera tu novio de año ¿De qué hablas? Alex se volvió loco Bebé, en serio Esto no es broma No me siento bien Y me hice una prueba De verán ni que fuera tu novio de año ¡Augusto! Eso no me lo esperaba Dios mío, que ya me gustó Tengo un amigo que se llama Augusto Pero no, nada que ver Nunca ¿Sabes de quién hablo? No me jodas Bebé, no te pongas así En serio Apóyame Te siento súper mal Ay, Dios mío No me estás ayudando De verdad Me voy a poner papel de víctima De mujer que se siente mal Ya, llegó el momento Voy a mandar una foto Voy a hacer así ¿Puedo estar bueno? Se va a ver usted Entonces yo lo voy a poner a este lado Mamá sabe No, mi mamá no sabe Tengo la barriguita Un poco Inflada Bueno Si nos tomamos una foto Tengo que sacar panza Acuérame que no estás bromeando No, bebé ¿Cuánto tiempo llevas en eso? No sé Eh, eh Como Tres meses Tres meses No, 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 no Tres semanas Tres meses ya deberían tener una barriguita ya Más o menos grandecita ¿Qué tal? No, camarina de cuello ¿No viste nada? ¿Cómo te voy a decir Si estoy súper cagada Una noche Y ya No pasó más Nada Sin nada más Que quede preñada Solo eso O sea, una noche ya Tipo comimos gotufa Y Que baje Dios y lo vea ¿Con cuántas personas estuviste? Cualquiera cree, lobito Para tener un novio Dios mío A mí me tienen que Bueno, no sé No vas a saber Ni de su nombre ¿Cómo que no sabes, no? No te creo Nunca fuiste así Casualmente Le escribí ayer Y me dejó en R Típico Que tú quedas embarazada Y si no es el hombre En tu vida Lobito Por eso se tienen que cuidar Te dejan plantada Y se olvidan de ti Dale, perdón No te pongas así No, bebé Por favor La nota no sonó real No me sale una nota de voz Bebé, por favor No llames a mi mamá Te lo juro Yo me tengo que sentar con ella Pero por favor Tú no le digas nada Porque se van a complicar las cosas Y tú sabes cómo es ella Vas a tener que hacerte responsable Una madre sola Es difícil No sé qué vamos a hacer, la verdad Ay, me está mandando un voz Me está mandando un voz Esto es un desastre Alex, why? Me la vas a pagar Pero muy cara Muy cara, muy cara Espero que no llame la mamá Porque si no hay lobitos Tenemos un gran problema ¿Por qué se tarda tanto? Por favor, Alex, why? No me tengas así Pegándome esto a la boca Ojo, lobito Está virgitadito Esto no tiene más nada O sea, esa es la mejor nota Que he lanzado yo hasta ahora O sea, Marina Yo, espera un momento O sea, que estás pensando tú O sea, no entiendo No entiendo nada de verdad Y no se da cuenta que la barriga es de mentira Y Augusto Con ese índice O sea, no entiendo por qué Augusto No pudo haber sido otra persona Ese índice coño Madre O sea, yo te dije que no te metieras con ese tipo Que ese tipo es una mierda Y vas y lo haces O sea Y una noche Una noche loca Tú no eres así, Marina ¿Qué te pasó? O hablas con tu mamá ¿Qué tiempo vas a estar ocultando eso? Dime Uy, no Te molestó Porque yo no entiendo Uy, no, lobitos Alex es molesto Te ves Lo sé Es mi culpa Perdón, de verdad No sé qué responderle O sea, estás súper molesto No te molestes Tú sabes que eres mi hermano Que amo y adoro Y por eso te lo confieso Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Sabes? O sea, si ya cometiste el error Ok ¿De verdad él va a creer que lo hice? Dios, yo lo mato Y eso de... O sea, tomar una decisión De... De... A mí no me pasa por la cabeza O sea, eso ya es un ser humano Que está ahí adentro Ale ya está hablando de... ¿Qué? Es un tema que es delicado Y que hemos hablado muchas veces Palante Hay que buscar la solución ¿O no? No, no, vamos a quedar aquí Sufriendo de brazos cruzados Porque, ah, entonces Qué bello, Ale Me muero Palante O sea, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver cómo resolvemos Y ya Me da rabia que no me hayas avisado ¿Sabes? De pana Te estoy avisando ahorita Alex está mandando otro voz No, vale Bueno, primero hablar con tu mamá Y que te ayude Porque, ajá O sea, es un proceso Y no es fácil Y tú estás haciendo contenido en redes También ¿Cómo vas a hacer? ¿Sabes? Con hijo, muchísima responsabilidad O sea, yo creo que es hablar Primero con tu mamá Y que te ayude Y, bueno, Marina Qué peo te metiste de pana Capaz está rellena Porque comiste mucho Ay, bueno Siempre estoy comiendo Espero que sea eso Esta es mi tercera Es que, claro Si está en la tercera Es porque Obviamente ¿Cómo así? Ay, me está llamando Ok, alo Vamos a meterlo en nuestro papel Vamos a contestar Aló Marina, ¿Cómo que es la tercera? Marina ¿Por qué no me responde del teléfono? O sea, me tienes como un pedazo Escribiendo ahí Bebé, no me siento bien Te lo juro Me siento súper mal Estoy súper preocupada Mira, yo voy a hablar con tu mamá Si tú no vas Si no vas a hablar con ella La llamo yo O sea, no puedo No, no No, bebé No, no, bebé Tranquilo Yo, yo hablo con ella No, bebé No, Alex Baby No Mira, déjame yo hablar con ella Pero no te pongas así Me colgó No, lobito Esto salió de control Yo voy a llamar a mi mamá Antes que Alex La llame Porque si no Arde Troya Nos vemos en el próximo video Cuídense No, 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 no ¡Gracias!